Justamente lo que decíamos antes, el encuentro con diferentes voces, distintas entrevistas que incluso nos permitirán enterarnos de diferentes invitaciones y eventos que se van a estar dando este próximo fin de semana, sí, en Venado Tuerto, porque como siempre la ciudad de Venado Tuerto tiene muchísimas y variadas propuestas para todos los gustos, desde diferentes ámbitos públicos, privados, institucionalmente hablando también. Y en este caso vamos a comenzar por saludar y agradecer a Daniel Jubillá. Gracias por venir hasta los estudios del Canal Bertebé, también a la compañía que vino allí detrás, y en este caso presidente del Centro Catalán de la ciudad de Venado Tuerto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes y muy agradecido en nombre propio y en nombre de toda la comisión directiva del Centro Catalán, porque una de las funciones principales que tenemos nosotros es la difusión de la cultura catalana dentro de la sociedad en que nos desplazamos. Bien, y en primer lugar vamos a aprovechar a preguntarle, Daniel, sobre las actividades que se van a estar dando este próximo fin de semana, precisamente el domingo. ¿Qué van a estar celebrando? ¿De qué forma? Bueno, este domingo nosotros vamos a celebrar lo que es la Festa de San Juan. La Festa de San Juan, que sería la fiesta de San Juan, es por San Juan el Bautista, que fue primo de Jesús, que fue el que lo bautizó, y que en Cataluña principalmente, y en toda España en forma general, se festeja, y se festeja mucho. Claro, hay una situación muy especial. En Europa es el principio del verano. Nosotros acá tenemos el principio del invierno. No podemos rememorar algo con unas condiciones climáticas totalmente diferentes. En Cataluña, el día 24 de junio, que es el día de San Juan, es un día feriado. A la noche del 23, la gente por general sale a las calles a festejar y se pasa toda la noche y termina en los que pueden cerca de la costa o de la orilla del Mediterráneo. Ahora bien, ese tipo de fiesta viene acompañada con hogueras, donde se prende fuego y donde la gente puede, tiene la posibilidad de despojarse de las cosas que la creen que sean inservibles y de las cosas que le traen malos recuerdos. Por ejemplo, nosotros siempre que lo hacemos, acá en el Centro Catalá, le pedimos que los que vayan pueden anotar en un papelito cosas que le ha ido mal en el año. Vamos a suponer una enfermedad o que han perdido el trabajo o algo que quieren recuperar, lo tiran a la hoguera y dice que el fuego las purifica. Entonces, es una tradición milenaria lo que hay con respecto a eso. Bueno, en Venado Tuerto, dada esas condiciones climáticas, lo que nosotros vamos a hacer y que hacemos todos los años es un chocolate caliente, un chocolate catalán que es bastante fuerte, con churros, tortas y demás elementos para pasar una tarde. Y este domingo vamos a estar acompañados del grupo de bailes de expresión en movimiento con la profesora Sofía Chávez, que nos va a estar trayendo los niveles elemental e inicial con las alumnas que tiene. Así que vamos a tratar de hacer todo un conjunto dentro del salón que tenemos en el Centro Catalá. Bien. Y en este caso preguntarle, ¿quiénes pueden ser parte de esta invitación que ustedes están haciendo? ¿Quiénes ya adhieren? ¿Quiénes tienen relación con estas creencias, con estos orígenes? ¿O también es una buena posibilidad quizás para acercarse y conocer aún más de la presencia del Centro Catalán en Venado Tuerto y especialmente de esto que nos estás describiendo? Bueno, respecto al nuestro Centro Catalán o Centro Catalá, como todos los que existen en el mundo, que son más de 150, en un primer momento eran bastante cerrados, bastante herméticos, en el sentido de que se juntaban los que habían venido de Cataluña para mantener sus tradiciones, sus bailes, su conversación en su idioma. Entonces no permitían que se acercara gente que tenía otros orígenes. Bueno, a medida que fue pasando el tiempo, se fue ampliando y se fue abriendo la sociedad. En este momento nosotros tenemos socios que son catalanes, pero la gran mayoría son hijos y nietos de catalanes. Y después tenemos también dentro de nuestros socios, los que les llamamos los catalófilos, que son aquellas personas que no tienen un origen catalán o sangre catalana, pero que estén atraídos por la cultura catalana. La cultura catalana es muy rica en todos los ambientes que uno quiera ver, ya sea literario, fílmico, de arquitectura. Entonces hay gente que se atrae. Y nosotros les damos esa posibilidad de que sean socios, que participen con nosotros. Inclusive tenemos una profesora de lengua catalana que viene una vez cada 15 días de Rosario para dar cursos aquí a todos los que querramos. Porque yo soy alumno también de ese curso. Ahora, el sentido de que hay, que están abiertos así al público, al público en general, es por el cual también tenemos afluencia de gente que viene a consultar al Centro Catalán por distintas causas. Principalmente en los últimos años lo que se está dando es gente que se quiere ir a vivir a Barcelona. Que a lo mejor ni idea tiene de dónde han venido sus abuelos. Y nosotros le tenemos que dar una especie de asesoramiento. Pero sí, esta gente está entusiasmada por irse. Desgraciadamente nuestro país dejó de ser un país de inmigración para ser un país de emigración. Y la inmigración que se produce es con gente capacitada. Ese es el problema. Daniel, y en este caso, la presencia del Centro Catalán aquí en Venado Tuerto, ¿desde hace cuánto que está y que se da? Bueno, el Centro Catalán de Venado Tuerto se creó en el año 92. Este año se cumplen 31 años. Se encuentra dentro de los llamados centros catalanes nuevos. Porque tenemos dentro de los centros catalanes, por ejemplo, el de Buenos Aires que tiene 120 años. Rosario tiene algo de 110, Córdoba también. Es decir, son de principio del siglo XX. El nuestro se creó en el año 92, debido a que a Venado Tuerto había venido una persona que era vendedor de libros, un catalán nacido en Barcelona, un barcelonés, y le llamó la atención la cantidad de apellidos de origen catalán que había en Venado Tuerto. Esta zona es una zona de mucha inmigración catalana y que toda esa gente que ha venido, ha venido de una sola zona de Cataluña, que se llama Lleida. ¿Por qué razón? Porque esa zona es zona donde la gente trabajaba la tierra y ellos venían acá a buscar el lugar para trabajar el campo. En otros lugares, por ejemplo, Mar del Plata o Bahía Blanca, la afluencia de descendientes de catalanes son, por ejemplo, son de Tarragona, son de Girona, más donde está el mar. Claro. Daniel, y en este caso, aquí en Venado Tuerto, como vos bien contás, que si bien ya llevan la presencia y trascendiendo desde hace muchísimos años con todo el trabajo que realizan desde la institución, en este caso está aquí en Venado Tuerto y en la región, ¿hay algún otro más allá de Rosario? Bueno, había un centro parecido al nuestro en Pergamino. Pero, ¿qué pasó? Que debido a la pandemia tuvieron que cerrar porque ellos estaban alquilando donde estaban. No tenían un local propio como lo tenemos nosotros. Entonces, a nosotros el hecho de tener un local propio y haber pasado dos años sin ningún tipo de actividad nos dio oxígeno para poder seguir. En cambio, esos centros que no tenían esa posibilidad tuvieron que ir cerrando, desgraciadamente. Y con la descripción que hoy nos hacías, aquí en nuestra región, pero también a nivel nacional de la presencia de estos centros, ¿se suelen dar encuentros o al menos están en contacto para poder ir compartiendo y también ampliando las distintas actividades, contagiándose de las diferentes cuestiones que impulsan? Sí, nosotros tenemos una vinculación por Yarsha. Yarsha se llama a una red. Tenemos una red en toda Sudamérica donde una vez, cada 20 días más o menos, hay un encuentro vía Zoom y donde tenemos las distintas inquietudes de cada uno. Esta Yarsha es de Sudamérica. Tenemos comunicación con la gente de Ecuador, de Venezuela, de Colombia, como tenemos la de acá, Uruguay o Chile. Y justamente vos lo que preguntabas, en septiembre de este año, se va a dar un encuentro en la ciudad de Buenos Aires de todos los centros catalanes de Sudamérica durante tres días. Bien. Bueno, seguramente ya nos irán a contar sobre esto, el antes, el durante y después, la vuelta, cómo será ese regreso. Y aquí en Venado Tuerto, con la presencia del centro, ¿cuál es la actividad que llevan, tal vez, en lo cotidiano, semana tras semana, más allá de estas cuestiones especiales, como va a estar sucediendo este fin de semana? Bueno, nosotros lo que tenemos es encuentro mensuales con socios, con cenas, como ahora que vamos a hacer un encuentro por motivo de esta festividad en especial. Pero, al mismo tiempo, dentro de lo cotidiano, tenemos enseñanza de la lengua catalana, de los niveles inicial, medio y superior. Después tenemos tejido a bolillo. Bueno, el tejido a bolillo, tenemos una profesora que viene a dar clase una vez por semana, que es una actividad muy antiquísima, que tuvo su origen en Egipto, pero que se difundió por todo el Mediterráneo. Entonces, ese tipo de trabajo se encuentran tanto en Cataluña como se lo puede encontrar en Italia o en Grecia. Después tenemos el grupo coral Cantaluña, que actúan en distintos encuentros corales con socios de nuestro Centro Catalán. El año pasado tuvimos gimnasia moderada con Daniel Hilari. Este año al final no se dio, pero yo calculo que en cualquier momento volvemos a tenerlo. Y ese tipo de actividad, antes de la pandemia teníamos una actividad por día, inclusive el día sábado. Bueno, después con todo este lío que hubo, desgraciadamente dos años, casi dos años sin actividad, ahora cuesta nuevamente retomar la marcha. Y en este caso, hablando de las cuestiones culturales que ustedes buscan promover aquí en Venado Tuerto, ¿cuáles son esos ejes o qué nos podés describir de aquello que ustedes toman, que fue lo inicial, que como bien describía, llegó a través de los inmigrantes, y qué quedó y de qué forma también es lo que buscan hacer trascender? Bueno, justamente, nuestra función, la función principal es la difusión de la cultura catalana. Dentro de la cultura catalana significa mostrar lo que es una fiesta de San Juan, lo que es la fiesta de San Jordi, que se hace en abril, una diada, que la diada es la fecha nacional de Cataluña. Entonces, cada dos meses nosotros estamos teniendo una actividad especial. Después participamos desde un primer momento en la feria de colectividades, estamos dentro de lo que es la asociación de colectividades extranjeras de Venado Tuerto, y participamos cada evento que se produzca. Bien. ¿Y cómo notás el interés o la adhesión? Hoy nos marcabas bien que tal vez llegan personas que tengan o no relación con los orígenes catalanes, pero en este caso, la gente se acerca, consulta, van a estudiar, en este caso también el idioma, para poder contar con esa herramienta, o aquellos que también tal vez tienen una unión directa, el poder sentirse y descubrir desde otro lugar, nada más ni nada menos que desde el centro, esa esencia que también forma parte de la identidad. Justamente, sí. Sí, hay gente que, por ejemplo, viene a acercarse y quiere saber dónde nació su abuelo, porque ahora se está dando el caso de que está en vigencia la ley de nietos. La ley de nietos, que fue ya en el año 2008, 2009, bastante positivo, mucha gente de ellos pudieron lograr tener la doble nacionalidad, ahora se vuelve a repetir. Y esa gente necesita tener información. Nosotros tenemos información de inmigrantes o información de los barcos que han venido en un momento dado trayendo a este tipo de gente, ese tipo de inmigración, y se lo aportamos el que lo necesite. Respecto a la ley de nietos, estaba por venir o va a venir en cualquier momento el cónsul general de España de Rosario, a Venado Tuerto, a dar información precisa de lo que se necesita. Así que tenemos mucha gente que va y se acerca y queda registrada para cuando tengamos esa presencia, podamos invitarlos a que vengan a escuchar lo que necesitan. Claro. Daniel, y en tu caso, esos lazos familiares que también te llevaron seguramente a ser parte de este centro, ¿cuándo te uniste vos? ¿Desde aquel inicio? ¿Tras la convocatoria? ¿Qué edad tenías? ¿Cuándo tal vez esto se conformó? ¿Cómo fue tu involucronamiento en la institución? Estoy repensando, a veces se nos viene en términos, ¿cómo fue tu ser parte? Está bien, está bien. No, no, yo estuve desde un primer momento. Cuando hubo la primera reunión, es decir, cuando se produce lo de este hombre barcelonés, en Venado Tuerto. ¿Cómo llegó acá? Vendiendo libros. Lo que pasa es que ahora uno dice vendedor de libros y le parece que es una cosa antiquísima. Es antiquísimo. Ahora ya no se usa más. Claro, tal vez hoy todo lo más en el terreno se suplanta por las redes sociales. Claro, el internet fue lo que dejó de lado todo este tipo de actividad. Bueno, este hombre cuando viene acá, que se encuentra con un montón de gente que tenían apellidos catalanes, ¿qué hace? Los empieza a... Hace una invitación por los medios de comunicación. En ese momento lo único que había era la radio y un diario. Y, bueno, yo me entero de eso y me presento. Yo soy nieto de catalanes. Y mi papá todavía vivía en ese momento. Mi papá sabía más de Cataluña que un montón de gente y nunca la había conocido. ¿Por qué razón? Porque al vivir en el campo, cuando se juntaban, el padre de él con todos los otros catalanes empezaban a contar historias de su pueblo y cuando yo tuve la suerte de ir allá, parecía de que yo eso era una cosa familiar para mí. Porque lo que me había descrito era lo que yo estaba viendo. Y, bueno, volviendo al tema este. Entonces, se hace una primera reunión en la Asociación Española donde se pensó que iba a haber diez o quince personas y había más de cincuenta. Entonces, se crea ahí lo que es el primer inicio de lo que se dio a llamar Cataluña Viva. Era un conjunto de gente que la gran mayoría eran catalanes. Y que integraron esa primera comisión. Y después, cuando se tuvo más avanzado en el tiempo, a los dos meses más o menos, que vino gente de Rosario, del CETRE Catalán de Rosario, nos trajo los estatutos para poder crearlo, para poder darle forma. Entonces, ahí sí se creó la primera comisión. Bueno, yo en esa primera comisión por supuesto no estaba y resulta que después yo seguí en contacto siempre con el CETRE Catalán hasta que me invitaron a ser miembro de la comisión directiva con la sorpresa que me dijeron sí, vos decís que sí, que podés integrar, le dije que sí, sí, pero presidente. Bueno, por supuesto que para mí fue un agrado muy grande, pero también una responsabilidad de poder mantener y llevar adelante esta institución, que es una institución que como es lógico es sin fines de lucro, todos los que estamos ahí lo hacemos de corazón, lo hacemos de propia voluntad, que por ahí no es fácil encontrar esa gente, no es simple. más aún donde ahora catalanes están quedando muy pocos y son nietos y bisnietos de catalanes. Y se nota por ahí este interés o adhesión por parte de los más jóvenes o de estos nietos o bisnietos o tal vez se ha ido perdiendo también, porque tal vez antes era muy habitual poder acceder a una institución, ser parte, también tener pertenencia, quizás también con la amplitud de opciones o de responsabilidades la dinámica de la vida cotidiana ha ido cambiando ciertas costumbres también. Claro, y lo que pasa es que, por ejemplo, las personas que son muy útiles para cualquier institución, la nuestra u otra, son gente de 40 años más o menos, pero tiene su responsabilidad, tiene su trabajo, tiene su familia, tiene un montón de cosas que no le permiten dedicar tiempo a otra actividad. y bueno, después nos juntamos los jubilados que sí, tenemos tiempo. De igual manera, si no se dispone el 100%, siempre de alguna manera ustedes sabrán orientar para que puedan hacer algún aporte. Ah, sí, sí, por supuesto, por supuesto que sí, no necesariamente requerimos que estén en todas las reuniones, sino que en las reuniones especiales cuando se organiza algún tipo de evento, por ejemplo, en este caso. Claro, que vamos a aprovechar para volver a repasar vamos a poner en pantalla, por favor, le pedimos a mi compañera Eli, allí lo tenemos, la invitación para este próximo fin de semana, así que se lo dejo a usted, Daniel. Bueno, sí, quien quiera participar, todavía tenemos tarjetas, ahí está el número de teléfono con quien se puede comunicar y hacer... Vamos a repasarlo, justamente es el 3462 30 96 79. El valor de la tarjeta está en 2.000 pesos la tarjeta para socios y 2.500 pesos aquella persona que no se asocia. Como ustedes verán, son valores bastante accesibles para cualquiera. Bien, y bueno, en este caso, como hoy nos describías y allí seguimos viendo en pantalla, pantalla chocolate catalán con tortas, churros, sándwiches, gaseosas, bailes tradicionales que hoy nos hacías mención que van a estar las integrantes de expresión en movimiento. Correcto. Como así también un bingo, así que invitan a llevar birome. Y vamos a recordar, por favor, la ubicación, la dirección donde está permanentemente el centro y donde también van a aprovechar este espacio para hacer este encuentro. Bueno, sí, la dirección es calle Ascuena, Gai Chacabuco, en la esquina, y va a ser el día domingo que viene, el 25 de junio, a las 16 horas. Perfecto. Y en la cotidianeidad, en lo diario, el centro catalán permanece abierto determinados días, horarios, por si alguien se quiere acercar, más allá de poder recurrir a este número de teléfono que puede consultar por el evento o por cualquier otro motivo. Sí, nosotros tenemos abiertos los días martes y jueves, que está la secretaria, de 9 a 11 de la mañana y si no, el teléfono del centro catalán es el 428 512. Perfecto. Que se pueden comunicar por cualquier tipo de duda o para acercarse. Así que, y bueno, yo creo que la invitación está dada. Quien quiera... Recordemos, ¿cuál era el motivo de esta próxima celebración? La celebración es la fiesta de San Juan. Que si nosotros quieren entender mejor lo que es la fiesta de San Juan, recordemos la canción que trajo Serrat y que se hizo famoso, Serrat, no solamente en América, sino que en todo el mundo, la canción esa de fiesta, donde dice vamos subiendo la cuesta que arriba mi pueblo se viste de fiesta. Bueno, eso está representando lo que es la fiesta de San Juan. Bien, ahí también vamos a encontrar entonces más información sobre esto que ya nos compartiste, así que reitero el agradecimiento por la predisposición, por venir hasta los estudios del canal, poder contarnos sobre este evento puntual, pero también empaparnos de algunos otros aspectos de los que promueven desde Venado Tuerto. Gracias. Bueno, lo que quería agregar es esto. Hace 10 o 15 años atrás nosotros lo que hacíamos era una fogata para representar lo que se está haciendo en Cataluña. La fogata para ir quemando todas las malas las malas ondas. ¿Qué pasa? Que como no hay espacio para hacerlo, acá no tenemos un espacio libre y necesitamos unas condiciones de seguridad mínimas para poder hacerlo, bueno, lo hemos suspendido, no lo hacemos más, pero años anteriores cortábamos la calle y lo hacíamos. Pero bueno, ahora no, tendríamos que hacerlo en un lugar con un descampado, pero no se da por el tema del frío. Claro. Ya volverá, de alguna forma, y si no la intención está dada y cada cual en su hogar de alguna manera antes o después de poder compartir con ustedes en el Centro Catalán lo hará. Lo hará. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a la invitación y esperemos volver con alguna otra propuesta. Así será, estaremos a disposición y esperándolos. Muchas gracias. Gracias a ti. Así charlábamos en esta oportunidad con el presidente del Centro Catalán que está aquí presente en la ciudad de Venado Tuerto extendiendo y detallando la invitación para este próximo domingo.